Esta es la porca más surca Es el color de baile Más trojua de zapatés El de afuera la porta Se me ha hecho un llaburde Por culpa de soledad Por culpa de soledad Por culpa de soledad Por culpa de soledad El de afuera la porta Dile a tu madre mini Que si quieres ser mi sueño Si te dice que no Dale veneno y te muero Dale veneno y te muero Dale veneno y te muero Dile a tu madre mini Que si quieres ser mi sueño Esta es la porca más surca Esta es la porca más surca Esta es la porca que baila Las niñas en el liceo Las niñas en el liceo Esta es la porca más surca Esta es la porca más surca Esta es la porca más surca La porca más surca La porca más surca Construye el delante Plus de hidro Tal vez acdal узнал ¡Suscríbete al canal!